Hola, soy Tresamual, desde hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno antes de empezar la partida de este vídeo quería deciros que en realidad nuestro objetivo era enseñaros todos los trucos del nuevo mapa del mod of the death, pero bueno la partida la verdad es que se le va a hacer mal, muy 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 mal, hubo un montón de cagadas con nuestra parte y bueno la verdad es que también malas cosas, suerte, pero bueno espero que al menos os ríais, la voy a subir porque me parece una partida que al final ha quedado bastante graciosa debido a que ya te digo, son todo el rato cagada tras cagada tras cagada, así que nada, aquí tenéis la partida, espero que os guste y nada. Hola, amigos, soy Tresamual y estamos en un nuevo vídeo con Sergio, muy buenas chavales, y nada, estamos en el nuevo mapa del zombies y en la partida de hoy vamos a intentar enseñaros todos los trucos que conocemos de este mapa, todo lo que conocemos, todo lo que sabemos y todo lo que no sabemos también. Así que nada, lo primero de todo, ya sabéis, abrir la puerta de aquí, del x2 y revivirnos. Lo más importante es saber si la llave está en este lado o no. Si, 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 si A partir de... ya. No, no, tío, no, 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 al final porque son 15 minutos de bonus clip. O sea... Va a estar en otro vídeo. Pincháis en la notación, estará en privado, pincháis en la notación y lo veis. Y bueno, bueno, ahora ya... ahora ya sí. ¡Cuidado! Eeeeh... Sergio tiene que conseguir mil... Mil... de pasta para poder abrir. Ahí está. Abrimos, y lo que tenemos que hacer ahora, me voy a suicidar yo, y vamos a hacer un montón de cosas... ...con una sola vida. Entonces, eeeeh... Bueno, le voy a decir lo de... para que dura más el... Exacto, vete explicándolo, yo voy haciéndolo todo, y os lo van a ir viendo. Bueno, chavales, para que dure más el afterlife, lo único que tenéis que hacer es, eh, mientras el uno... ...está en el afterlife, obviamente, porque es lógico, el otro tiene que ir animando, pero llegando hasta la mitad de la barra, entonces, como veis, pues... Joder... En tu pantalla, supongo... Venga, tío, sube ya. Ya, coña. Supongo que lo venís en la pantalla de Samuel, pues, veis como... ...está completamente parado, o casi parado. Sí, 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 está casi parado. Bueno, vamos por aquí, activamos la puerta de abajo y todo. ¿Qué te veis? Tira todo, el de encima, el de arriba tira todo. Sí, vamos a activar todo lo del mapa, todo lo que se pueda. Ahí está, aquí está activado, volvemos a bajar, salimos, ahora vamos por aquí, subimos, va, un poquillo, subimos por aquí, que me había perdido aquí, saltamos, llegamos aquí arriba, ay, no, me he caído, tío. Joder, tronco, el caso es que ahora, es que es un poco chungo. Nos saltamos aquí, subimos, vamos por aquí. Lo sé. Lo sé. Aquí está el cherry. Llegamos de vida. La mitad, más o menos. Activamos también el teleférico. Bajamos aquí abajo. ¿Estás ya listo? No, no, espérate. La lavadora, tú. Ya, eso voy. Activamos también esto. Esto puede dar mucho, eh. No, la lavadora no me da tiempo, eh. No, no, que sí, que sí, que yo estoy aquí. A ver, espérate, voy por aquí. Vale, eh, creo que ya está todo, espérate. No, no está todo. Falta esto. Ya está, reviveme tú. No puedo, ahí zombie, tío. Revivete tú. No puedo, eh. Estoy lejísimos. Os tengo que matar, zombie. Matalo, matalo, matalo. Corre, corre, corre. Sí, ya sé. No quiero. Vale, perfecto. Bueno, pues como habéis visto, hemos intentado activar todo lo que hemos podido. Yo tengo otro afterlife porque hemos pasado de ronda, así que sigo teniendo afterlife. Y tenemos también esta zona abierta, la llave que está arriba, la voy a coger. Que la hemos cogido, por cierto. Sí. Ya la cogí, igual. ¿La cogis tú? Sí, ya la cogí. Ahí está la llave que hemos bajado. Entonces, como habéis visto, subiendo por aquí y subiendo hasta arriba, hemos conseguido la llave que caí aquí y la ha cogido Sergio. Luego hemos activado también, con este portal, la puerta de aquí de abajo para poder bajar. Hemos activado todo de la zona de allí, el teleférico, una bebida, todo lo que hemos podido en general. Entonces, ahora voy a ir corriendo a la sala principal, voy a coger el x2 antes de que Sergio mate a nadie. Voy a coger el x2 y así nos vale la ronda 2 para ganar bastantes puntos. Entonces voy a ir para allá, ahora mismo. Y cómprate la M14. Vale. ¿Dónde está tú? En la pared de... al volver. Vale, a ver. Voy a traer 100 puntos mientras, tío. Sí, sí, voy a traer 100 puntos, sí, sí. Vale, 2. Vamos haciendo puntitos con el x2 y ahora nos vamos a la lavadora y conseguiremos... El... Bueno, tío. Me toca el cabón. Nos vamos a la bodega, a la bodega, a la lavadora. Yo me voy a suicidar. Me voy a suicidar y activamos la lavadora para tener una de las piezas ya del avión. Vale, voy para allá todo. He cogido la M14 para poder matar al bicho que nos va a aparecer ahora mismo cuando activemos esto. Es guardia, vaya. Sí. Oh, ha pitado. Actívalo. Nos acercamos a la lavadora y la activamos. Entonces ahí está, sale el bicho, como lo estoy subiendo. Todo tuyo, chaval. Serio. Va por mí, ¿verdad? No, viene por mí. No, va por ti. No, va por mí. Estoy más atractivo, tío. No pasa nada. Uh, me ha matado. Uff. Uff. He sufrido, he sufrido, eh. Hablando de morir... No te vas a creer lo que ha pasado. Te veo muerto, tío. Quítame todas las piezas. No cojo munición. Vale, vale. Pero quítame... No te vas a creer lo que ha pasado. No te voy a quitar, tonto. Te voy a quitar nada. Oh, vale, estoy muerto, hombre bien. Jajajaja. No creo, tío. No te vas a creer lo que ha pasado. Justo cuando lo necesitábamos, ¿no? Esto es una estrategia, chavales. Sí, sí. Esto es una estrategia, chavales. Esto está hecho para que ahora... Esto es una estrategia, chavales. Esto está hecho para que ahora Samuel consiga dinero, porque si no pues... Vale que también no podría haber hecho por fracasar sin morir, pero... Tiene una escena de detalle de la iglesia. Vas a morir, ¿eh? ¿Sabes? Sí, lo sé. Vale. Bien, buena partida, tío. Buena partida. Hombre, si me salvara sería todo un detalle, la verdad. No muere, tío. Es que el bicho este no muere. No quiere, me da vergüenza. Creo que voy a... Sí, a fallecer, sí. Vale, eso no te queda la otra vez, lo mismo. Acabaremos mucho antes y le disparamos a la cabeza. No jodas que hay que disparar a la cabeza. Sí, tío. Me tengo detrás, tío. Recarga, coño. Vete, corre. Dios, cuánto como tú. Disparale, disparale. Es que tengo aquí a otro. Es igual, dispara a este, tío. Me están nervando, voy. Al resto, tío, son neocentes estos, completamente. Vaya puntería. Vaya puntería de palo, macho. Uh. Tienes por poner el teléfono, pero estamos grabando y tienes una puntería impresionante. Jete, coño. Estás para hacer alumno cirugía, ¿sabes? Vaya pulso, macho. Jajete, joder. Una. Ahí está. Bien, mala. Muerto, ¿de verdad? A ver. Eh, sabes que no se ha salido de puta madre, ¿no? Mira tu pasta y mira la mía. Ya, ahora me he dado cuenta, tío. Y tenemos aquí una de las piezas del... Sí, que es la más difícil, por cierto. Exacto. Bueno, vamos a subir arriba, vamos a ir hacia el teleférico. Yo voy a abrir porque tenemos más dinero que él. Busquemos el resto. No, pero sin nada, sin... Eh, ¿nos la jugamos a ver si está la caja aquí, tú? No, tío. Vale. Después, después, cuando haya más pasta, cuando sube. Sí, pero hay que pagar la de 2.000 igualmente, que es la que voy a abrir yo. Ya, bueno. Pero así nos abramos mil, ¿sabes? Vale, vale. Corran, corran. A ver, tú abro. Ok. ¿Hazamos el perro primero? No, no, no. Vamos a partir primero, ¿no? Vale. Vamos, digo yo. Sí, sí, sí. Aguantamos aquí hasta que tal. Bueno, yo tengo la otra roma, así que... Yo más que haré es disparar, así. Disparar. Básicamente. Eh, zombies, si venís, ¿qué tal? Hablando de perro. Eh, no me quedan balas, tío. Eso significa que nos vayamos, ¿no? Sí. ¡Corre! Uh, la cojo. ¡No! ¡Samuel! Mierda. No, me he muerto, tío. No puedo creer, tío. No puede ser, tío. No ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. No ha pasado nada, no ha pasado nada. No ha pasado nada, no ha pasado nada. ¡Para adelante! Me he subido para el afterlife de aquí, tú, eh. Para el... Perdón, para el titán. Vale, 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 vale. Eh... Me traigo el teleférico. Tú quedas abajo y así ahora llamas. Sí, ok. No hay problema. No me quedan balas, tío. Es que es la putada, eh. Vale, a ver, viene el telesilla, tú. ¿Le llamo? Está el perrito aquí abajo, tú. Espera, espera, que tengo que... Subirme. Es que todavía no está ni aquí, tío. O sea... Va a tardar esto... Avisame con este cargo y me monto. Me monto. Me monto. Coño. Vamos a hablar. Viro rápido porque aquí viene... Vale, ya. Llama. No puedo. Estoy muerto. Lo siento. No puedo, tío. No puedo. Valencia a 4, tío. Voy, voy, voy. Voy a ver qué hago, tío. En fin. Así es como se va el dinero. Voy para allá, a ver si te puedo revivir. Ok. Sí. Seguid así. Yo me pongo que a lo mejor no pasa nada. No puedo revivir. Voy para allá, tú. Baja, pero para allá, hombre. Ya estoy montando en el puto teléfrico. No me va a dar tiempo, tío. Estás muy rojo, eh. No, no, no. No estoy tan rojo aún, eh. Te da tiempo, te da tiempo. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Ufff. Por detrás. Me han pillado echando la siesta, ¿no? F***. Buah. Madre mía. Nos hemos librado de esa, tú. Eh, tengo 500 y no puedo comprar nada. Ni no tengo nada tampoco, vale. Así que... Esto es lo único que puedo aquí. No sé que atraer al menos al perro, tío. Cuidado por detrás, por detrás, por detrás. Yo te digo por donde te viste. Es que está perfecto. Te queda muy poca munición. Déjame los que quedan, tío. Espérate, mato a uno y consigo titán, tío. Ah, ok. Espérate, voy a darle dos tiros con esta arma. He perdido titán, no me acordaba, tío. Vale. Joder. Pasamos de ronda. Bueno, bueno, a ver. Jodido, vamos, eh. Ronda 5 y... Pfff. A ver. ¿Esto me hace más fuerte? Me encargo yo de... de dar de comida a este perrito. Intentaron a morirte, tú. Ah, sí. Intento tan que... Nunca ha sido mi intención, la mente. Tendrías que me han llevado casco, eh. Ya eres libre. ¿Tú te acuerdas de lo que más he hecho de que...? No lo creo, tío. De... Estoy siento en la puerta, tío. Es que aquí... La gente me llama a morirte o cualquier cosa, macho. Tú. Hablando de morir. Tío, es que me caen del techo. Esto es una mierda, colega. Me quedan solo 15 balas. No me lo creo. No me quedan balas. No me lo creo, tío. ¿Tienes algo importante? Es el guardia. Mmm, no. Viene por mí, ¿verdad? Nooo, viene por mí, tío. O sea, que para conmigo, ¿sabes? Estamos hablando, tío. Tú, ¿sabes lo que se va a partir? Esa horda de zombies, tío. Yo activaría el francotirador, eh. Consejo. No me he intentado revivir, ¿verdad? Ya. Me estás usando como hacebo, ¿verdad? No sabía. Eh, no, no, tío. Estaré revivido. O sea, no me jodas. ¡Joder! ¡Para eso! A ver, ¿qué otra salida hay? Explícamelo, tío. ¡Quítate! ¡Uff! Me voy a matar por tu culpa y te reviento de la ca... Hostia, no me quedan balas. ¿Pero qué haces por un culito? ¡Cojones! Sí, sí, tío. No voy a hacer que esto... Hostia. Cuchillada. ¡Toma! ¿Qué, qué? Contra el suelo, ¿qué pasa? Joder, chaval. ¿No podías dejar más muñones o qué? Nos largamos de aquí. ¡Se carga titán! ¡Hijo de puta! Qué cabrón eres. Qué puta. Se carga titán. Estoy sufriendo como un capullo, tú. Joder, es que está el perro de todos lados, tío. ¿Activado? Toma, he conseguido dinero gratis. ¡Ja, ja! ¡Qué pollas! ¡Cuidado, chicos! ¡Sergio, Sergio! ¡Sergio! 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 ¿Qué pasa? Está, tío. ¡Qué exagerado! Joder, qué partidita que me estás haciendo. Tengo rayos de esperanza. Ah, yo, ¿sabes? Es mi culpa que me maten, ¿sabes? Bueno. A ver, un poco... Vale, a ver, vale, a ver. ¿Te respondo? A ver. Cuando lo piensas, dices, vale. Si es tu culpa, sí, pero... Luego dices, hostia... Es totalmente... Que no me culpa, cojones. Ya está. ¿Queréis más? ¡Abre! ¡Abre! ¡Uff! ¡Qué hablando, anda! Joder, qué jodido. Esto de que esté en modo original... Terita, ¿eh? Como dos pros. ¡Ja, ja! Tú, quiero saber dónde está la puta caja, tío. Sí, buena pregunta, tío. Estaría bien saberlo, ¿verdad? No hay ganan balas encima. Cómprala, tío. Ahí voy a montar. ¿Quieres balas? ¿Quieres por dos? Joder. ¿Quieres suclear? No, ya sería demasiado. La caja, tú. Está aquí. ¿Dónde? Buah, me acabo de liberar de una. ¡No! Ya no me tiro. ¡Me libero! ¿Dónde está la caja, tío? Aquí, aquí, donde siempre. La primera vez. Ok. ¿Por qué nunca he visto armas como estas en las calles? Tira, yo te defino. Tengo cuatro minutos para tirar, tío. ¿Qué vas a hacer, tú? No sé, tío. ¡Ah! ¡Ah! Mira, calma. Ven, por favor. Pré rápido. ¿Qué te ha tocado? Dímelo, que no me llegó. De ejecución. ¿Quieres algo más violento? ¡Mierda! Muérete, coño. Bueno, ejecución. Dos pistolas, corre. Sí, mejor. Donde va a parar. Te... tú no está... El motor no está en ninguna de las partes. Sí, que son esas siempre, tío. ¿Motor? Está aquí, tío. Mira. Está aquí. Está aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Puta caja! Se va, tío. Se va, se va, tío. Ya está. Hala. Va un poco. Te lo intento decir con delicadeza, tío. Pero... Pero ya... Que te mueras, hostia. He abierto esto. A ver qué cojones hay aquí. Ya la has cogido. Vale. La munición que he cogido, básicamente. Todos los perros activados, macho. Falta la enfermería y ya, vamos. Pues vamos a acabar con los perros, tío, ya. Venga, va. Joder, pero es que somos en ronda 7, ¿sabes? Este ya está sucedido, yo creo, tío. Vale. 5 duales. Como reparten, chaval. Vale. Ven aquí, artista. Te quedas sin ojos, tío. Ven aquí, artista. ¡Me cago, artista! Joder, tío. Pero, tío. Pero esta gente que viene embalada, pero... ¡Corre! ¡Corra! ¡Corra! No es que sube. ¡Baja! ¡Corre! Y salta. No matan, no matan, no matan, tío. Me atapan. Joder. Estoy un poco muerto. Igual que yo, entonces. Vale. ¿Dónde está la caja, tío? Tiene que estar en algún lado. Eso está claro. No joder. Eso lo sabemos todos. Dime que está fuera, por favor. Ah, pues no. Jaja. ¿Y dónde está la caja? Creo que está en la cuadrada, creo. Pues, pues, pues ya. Pero vamos, se ha embalado. Creo, creo, creo. Otra es tuya. Espera, no, no. Espera un momento. Es que está para la izquierda, pero no sé dónde está exactamente. O está... Está en la enfermería, yo creo, eh. No, no, en la enfermería no, porque está para aquí a la izquierda, tío. Que hay aquí a la izquierda. O sea, justo en el lado contrario de la enfermería, ¿qué hay? Nada, tío. Sí, tío. Tiene que haber algo. Está en la caja. Voy a mirar, tío. Ok. No me lo creo. No me lo creo. Mierda. A ver, espérate. Está justo... Justo aquí, tío. ¿Qué cojones? ¿Dónde es eso, tío? O sea, ¿qué es? Ni puta idea, que no. ¿Qué coño? Ahí, ahí está. Pero... ¿Dónde es eso, tío? Abajo. Abajo, 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 abajo. ¿Esto qué es? No me lo creo. No me lo creo, tío. Me han matado otra vez. Joder. Vale, está aquí la caja. Tú, abajo del todo. Pero abajo, abajo, ¿eh? ¿Dónde? Tomahawk. No me lo creo. No me lo creo. Un Franco. ¿Esto qué es? Hay rebajas, ¿eh? Así que, acércate de una caja. Sí, te has visto un muerto, tío. Ya, yo también. Pero revive, ¿eh? Venga, aguanta. No me da tiempo de coger una caja, ¿eh? Tienes además que llamarme... Un RPG, una polla. Venga, va. Dios. Tomuhiones. Vale, también sirve. ¿Has dejado de preguntar por qué ocurre esto? Te mueres ya, puto muñón. Que me toque algo, por favor. Yo no sé qué he hecho en esta vida, pero algo malo he debido hacer, tío. La Galil falsa, tío. ¿Dónde está, tío? Abajo, tío, donde el Tomahawk. Te lo estoy diciendo, donde se le coge el Tomahawk. ¿Cómo bajo yo allí, tío? He abierto por donde hay. Ah, vale. Dios, gracias. A ver, voy a tirar, tío. Me come una puta. Déjame tirar alguna, cabrón. Ya, no tengo más pasta, así que... Tranquilo, Agogui. Coge lo que sea. Otra vez, tengo el mismo arma dos veces, tío. Ah, no. Qué buena falta, carna, joder. Joder, te lo deja a huevo, tío, eh. No, no me lo creo. Lina y la he cogido. No, la he cogido. Corre, corre, corre. Las rayos. La cojo yo por ti, tranquilo. No me lo creo, tío. No me ha dado tiempo a cogerla, tío. Rebaja, rebaja, rebaja. Sí, me lo dices ahora que he tirado de la caja. Me toca, me toca. Dispara, dispara, dispara. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Me toca la de rayos. La cojo y nadie... Ah. Mierda de partida. Espera un momento, que se me llegó con mala calidad. Espera un momento. Mierda de partida, chavales. Con la puta, tío. Estoy un poco extrapalla de grabar, eh. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Eh... Tenéis que saber que estamos intentando hacer el vídeo bueno. El vídeo con todos los trucos y todo. Lo que pasa es que no nos ha dado tiempo. O sea, estamos intentándolo, pero cada vez que lo intentamos nos pasan cosas como estas. Así que, nada, en cuanto podamos, lo intentaremos subir. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, tenéis el canal de sección en la descripción. Pasados por su canal, que también iremos subiendo allí alguna que otra cosita. Así que, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like, favoritos, suscribos en el canal si todavía no lo estáis. Nos vemos en mi próximo vídeo. Y hasta otra, chavales. Chau. Chau.